Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. En este episodio conversaremos con una mujer que no tiene pelos en la lengua, frontal. Este café lo tomamos con Mónica Cabrejos. Vedette, periodista, psicóloga, escritora, conductora de televisión, fue una de las primeras en vender sexy calendarios. Sus inicios en la televisión, sus romances con futbolistas, los momentos tristes que le tocaron vivir como mujer. Todo, todito lo cuenta la Cabrejos en esta entrevista. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, aquí le servimos su café. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¡Ay, qué miedo! Con Jorge, yo iba por la calle y me decían JB Noticias. Ahí está la de JB Noticias. Pero ya cuando yo hago el calendario, ya me gano, para bien o para mal, el nombre de Mónica Cabrejos. ¿Cómo hacía Viris ese hombre cada vez que yo salía en el periódico? ¡Odiaba! ¡Odiaba que yo salía de ese periódico! ¡No me hablaba! O sea, nos separamos así radicalmente porque tuvimos un problema grande en Buenos Aires y él se puso violento. Él me había intentado pegar, pero yo a la larga le pegué. ¿La fricción que surge con Sara fue porque tú estabas con él y ella había sido tu amiga? ¿Eso fue así? Eso tendrías que preguntárselo a ella. ¿De verdad? Porque yo en realidad no tengo la menor idea por qué se molestó. La señora Carla Chévez es culpable de que yo sea vedette. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez. Bienvenidos a Café con la Chévez. Hoy tengo una invitada, uff, que conozco, uff, también. Es mi gran amiga Mónica Cabrejos. Pero antes de darle la bienvenida a Cómo se merece, chicos, por favor, tienen que aplaudir. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de Trome. Denle clic a la campanita para saber. Y también comente, 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 comente y comente. ¿Sí o no, Mónica? ¿Cómo estás, Carlita? Linda mi hermana. ¡Qué miedo! No, lo que va a pasar hoy día no sé qué va a pasar. Porque cuando una cosa es una entrevista y otra cosa es un café con la Chévez. Te felicito, te felicito. Me encanta, me encanta que por fin te hayas decidido, Chévez, a hacer entrevistas en video para redes sociales. Yo, les voy a contar ya, yo siempre he querido que la Chévez participe en algún panel de un programa, que opine. Pero la Chévez siempre me ha dicho que no. Se ha negado. Y me imagino que yo no soy la única que ha querido que ella participe en algún programa. Me da roche la cámara. Bueno. Le he dicho cientos de veces. Pero bueno, ahora mira, los tiempos han cambiado. Sí. Y estás aquí haciendo tu propio programa, tu propio podcast y te felicito. Me da mucho gusto porque creo que los que no saben es que la Chévez, primero conoce a todo el mundo. Dos, tiene años haciendo esto. Sí. Ha sido editora de espectáculos de los mejores diarios, de los diarios más populares. Muchas gracias. Y me parece injusto que te quedes ahí. Creo que ya era hora que saques la lengua. Más, 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 más. Va a quemar esa lengua. Sí, Chévez, ya era hora. Mira, escúchame, ¿qué has sentido cuando has entrado a esta redacción? Porque en esta redacción te hicimos tu primera cuotos. Guau. ¿Sí o no? He tenido un déjà vu. Lo primero que dije fue, aquí está Bajá. Ajá. Y las paradojas de la vida, Carlita se fue de Bajá hace 20 años. Más. 26, 7. ¿Sí? Claro, porque entré a televisión en Canal 13. Es verdad. Con Michelle Alexander. En paparazzi. En paparazzi, pero trabajaba detrás de cámaras. Sí, sí, sí. Y cuando Carla trabajaba aquí en Ajá, siempre me convocaba a mí a hacer fotos para la selección, para los partidos, para cualquier cosa. Eres la modelo. Para cualquier cosa me decían, Mónica, ¿puedes venir? Yo voy, Carla. Y aquí estaba, uno, porque era uno de los diarios más populares. Y dos, porque Carla y yo, pues, siempre hemos tenido un feeling especial, ¿no? Ella nunca dejó de hacer su trabajo, hay que decirlo. Pero sí ha habido un feeling especial, como por ejemplo, cuando Carla llamaba a mi pensión para entrevistarme. Y la señora de la pensión, o sea, un ratito, llame en 10 minutos, señorita. Mónica, hasta el tercer piso, la señorita Chévez va a llamar en 10 minutos. Dijo, bajame de mi cuarto, porque de arriba no había teléfono. Bajaba a esperar mi llamada telefónica. Desde esa época nos conocemos con la Chévez. Sí, claro. Cuántas cosas hemos pasado. Y en esa pensión, eso. Y en esa misma pensión, el más pobre era el Yucca, que vivía en el cuarto piso, en la azotea. Yo todavía vivía en el tercero. O sea, no me daba el sol. El Yucca vivía en el cuarto piso, directo al sol. Había sombrita. Uy, Mónica, pero ahí tú veías en esa pensión, pero tú eras una persona que trabajaba duro y ahorraba. Porque tú siempre has sido de guardar pan para mayo. ¿Pero cómo para mayo? Para junio. Para todo. Lo que pasa es que, a ver, tú, Carla, me conoces desde antes de que mi mamá muriera. Yo tenía más o menos 17 años cuando la conozco a Carla. Es verdad. Y yo pasaba en ese momento por una situación económica terrible, o sea, terrible. Mi mamá estaba enferma con cáncer. Yo no había terminado de estudiar. Tenía todos los trabajos que había. Yo los hacía. Si me decían que había que modelar, que ser anfitriona, que ser cajera, que ser mesera, que ser bailarina, yo lo hacía. Entonces, obviamente, sí, pues me he acostumbrado a, uno, a trabajar y dos, a ahorrar. Porque nadie sabe más que yo lo importante que es tener ahorros. Claro, yo me acuerdo de la chica del RIMAC. Claro. Porque ella es del RIMAC. Así es. Del Gironvirú. Exacto. Del rico Gironvirú. Un saludo para toda mi gente hermosa del RIMAC. Te hicimos notas ahí también. Claro, claro. Me acuerdo de eso. Le hicimos, la llevábamos y todo. Cuando mi mamá murió, yo vivía en Gironvirú, en el RIMAC. Y me acuerdo que antes de eso te decía, tienes que seguir explotando, te haces otras cosas. Estás como, estás como, estás como. Lo digo o no lo digo. Lo digo o no lo digo. Lo cuento o no lo cuento. Ay, qué miedo. La señora Carla Chévez es culpable de que yo sea vedette. Ella me conoció siendo modelo, anfitriona, concursante de belleza, porque hay que decir que yo me metí a todos los concursos de belleza. Eso sí, todas las coronas querían tenerlas. No tanto las coronas. Lo que más me gustaba era salir en el periódico. Digo la verdad. Entonces, la señora Chévez, obviamente, pues yo, yo como decía mi mamá, yo era un perejil sin hojas. Yo andaba, le contaba mi vida a todo el mundo. Alguien me sonreía. Me decía, ay, qué lindo. Y yo, ay, mi vida, mi vida es así. Y Carlita me dijo, ¿por qué no? ¿Eres vedette? Ahí vas a ganar más plata que siendo modelo, que encima te pagaban por canje. Ni siquiera te pagaban. Porque no te daban plata. Y por su culpa, por su culpa, todos enfóquenla. Yo soy vedette. Mira la cámara. Y se lo tengo que agradecer porque el vedetismo cambió mi vida. Sí, muchas cosas. Lo cambió totalmente. Me dio muchas oportunidades. Mira, ¿dónde estás, Mónica? Eres conductora, has hecho libros, has sido presentadora. ¿Qué más, mujer? Pero no tanto eso, Carla, sino que me dio la oportunidad de tener un trabajo, de tener una economía estable, de poder estudiar, de poder comer tres veces al día. Cosa que para mí era un lujo. Si me cuentas. Vivir en un lugar donde tenga mi propio baño. O sea, de repente ustedes en este momento se ríen, los que están mirando, pero es verdad. O sea, para mí no. Y yo siempre voy a estar agradecida de las personas que me dieron esa oportunidad. Aunque todo el mundo diga, ay, no, que las vedettes son putas, que las vedettes son eso. No, mentira, yo estoy agradecida. Sí, porque sí. Por su culpa. No, sí, me acuerdo en tu casa, ahí en Virú, era como un callejón donde había un baño que se tenía que compartir en un callejón. Correcto, realmente. Y se lavaba la ropa donde se podía. Exacto. Bueno, y me imagino que todavía hay mucha gente que vive en las mismas y en peores condiciones que la mía y yo creo que las oportunidades uno las tiene no solo que aprovechar, sino que las tiene que agradecer. Porque si tú no eres una persona agradecida en la vida, no eres nada. No, eso es cierto. Y saber siempre dónde estás pisando, ¿no? Siempre. Pero uno a veces se desubica. Tócame cafecito. Vamos, vamos. Yo creo que sí también, ¿no? Porque creo que te empañan las luces, te comienzan a alborotar ahí. Yo creo que es, o sea, yo sí tuve mi tiempo en el que me desubiqué. Sí, sí, te jalé la leja. Regio, maravillosa. Yo me sentía que podía comer todos los días y era rica, y era rica millonaria. Pero es porque, y ahora como una mujer de 47 años que miro en retrospectiva, no es tanto por lo que puedas obtener, sino porque todo el mundo se te acerca y te habla y te llena de halagos y te dicen, tú eres la más bonita, tú eres la más talentosa. Entonces, cuando tú no estás bien parada con tus pies en la tierra, a veces uno presta oído, ¿no? Pero la vida se encarga de que dejes de prestar oído. Sí, hermano. Sí, claro que sí. Eso es parte de, o sea. Mónica, y esa época de en tu casa, porque ha sido cosas duras, recuerdo, lo de Virú, cuando no había para el Richie Ray, como se le dice popularmente, creo que una vez me contaste que una vez solo había camote en la mesa. Ni camote, hermano. Una vez así, algo así. Menos de camote, o sea, yo te digo la verdad, o sea, las personas que han pasado hambre, de verdad, que yo me puedo decir que he pasado hambre, es una cosa desesperada. Porque uno se puede saltar una comida y bueno, sientes hambre, te llenas con agua, qué sé yo, pero si te saltas tres, cinco comidas, como al tercer día empiezas a sentir una sensación en el cuerpo de desesperación. Yo llegaba a comer, mi mamá me daba azúcar porque obviamente las calorías te bajan, o sea, no recibes alimento. Era horrible, era horrible. Y ya cuando yo trabajaba igual era difícil, pero ya no era tan difícil porque al menos yo elegía qué comida al día iba a hacer. A veces elegía, si tenía mucho hambre el desayuno, que era una mala elección porque no me alcanzaba todo el día. A veces el almuerzo o a veces la cena. Pero yo te digo algo, Carla, yo siempre supe que esa no iba a ser mi situación perenne. No sé por qué, pero tenía la certeza de que yo iba a salir de eso. Y mira que era súper jovencita. Sí. 17, 18, por ahí. 17, 17. Claro. O sea, tenía la certeza de que yo iba, que eso era algo pasajero y que trabajando o con la gracia de Dios. Porque, o sea, con certeza no sabía qué iba a pasar en mi vida, pero sabía que no me iba a quedar ahí. Sabía que era un lugar pasajero y que iba a avanzar. Y cuando ya empiezas a avanzar, cuando empiezas a salir más seguido en los diarios, las fotitas pasando. Ay, me encantaba. Yo tengo que decirlo que me encantaba salir en el periódico. Sáquenme de nuevo. Pero en esa época fue huyer, chévere. Yo salía todos los días. Todos los días. Y no en un periódico. Todo. Salía en seis, en siete periódicos. Claro. Y hasta el día de hoy, la prensa escrita sigue siendo muy poderosa a nivel nacional. Pero tú te imaginas ver la foto de una chica en ajá, en ojo, en el mañanero, en la chuchi, en el chino. ¿Qué más era? Ay, varios. No sé qué metodas. Y también los canales. O sea, pero era todos los días. Mi foto en bikini a nivel nacional. O sea, era imposible no ser famosa. O sea, de hecho que me iba a convertir pronto en alguien popular. Y también hiciste en mi bikini play así con el cuerpo pintado. Fuiste la primera, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Fui la segunda, cara. Ay, en agua dulce. Pero miren toda la experiencia. Cuéntale, por favor. Espérate, espérate. El gancho, el gancho. El gancho. No, me ríjeme. No, me ríjeme. No, estaba bien. Estaba bien. Ya, listo. La señora tiene... Definitivamente hoy la declaramos culpable. O sea, de todos los días. Martí y Azul. Yo tengo a bien ya. Ya estaba un poquito más adinerada. Un poquito. Ya tenía su gorrito en el banco. Ya tenía. Pero ya hacía shows. Claro. Ya hacía mis shows. Entonces, decido contar con los servicios de la señora Chévez para hacer una campaña publicitaria. Que me gustaba salir en el periódico. Para hacer una campaña de bikinis pintados. Claro. Porque tenía que matar. No sé quién me consiguió una cabaña de esas en agua dulce. Y Carla se encargó de llevar a todos los periodistas de espectáculos. Todos los canales. Todos los camarógrafos. Y yo, por supuesto, hecha una sirena con mis dulces 20 años. Primaverales. Imagínense. Bueno. Y desinhibida. Molesta. Pero molesta con la vida. Decía, yo me tengo que vengar de todo lo que me ha pasado. Vamos a joder. Bueno, salimos a la playa. Hacen unas fotos, unas tomas. La cosa es que, obviamente, como había bastante gente mirando, los curiosos. Uno de los camarógrafos le dice, arrímate. O sea, le dice de mala manera a uno de los bañistas. A uno de los curiosos, admiradores, seguidores. De ese cuerpo esbelto. Y él es fan. Sapo. Oye, que no sé qué. Y se desata un entredicho y empiezan así, los bañistas, enardecidos por no ver mi hermoso cuerpo. Empiezan a levantar la arena y a lanzarnos arena. Ay, todos los periodistas ahí, yo a mí me cayó arena en el ojo. Encima del fondo de agua dulce, no sé si ustedes han ido alguna vez. Salía mazorcas, la corota del choclo, pepas de mango chupado, bolsas de marciano. Había de todo. Yo hoy regresé a la cabaña, tenía, te juro, arena hasta en el ojo, en el oído, en el pelo. Obviamente al día siguiente, o por el bikini, o por la vergüenza de haber tragado arena, salía en todos los canales. Qué vergüenza. ¿Quién fue la autora? La señora Chérez. Pero salió bonito. Salió lindo. Salió lindo, de verdad. Hay que buscarle en el archivo, ¿verdad? Voy a buscarle. Yo tengo por ahí algún periódico. ¿No lo tiene? ¿Algún periódico? Compártelo, por favor, porque creo que eso no lo tenemos acá. Y yo bien flaquita, yo bien flaquita. Sí, sí, sí. Sí, mi tetita. Porque eso te ha costado tu platita. No, un canjecito, un canjecito. Mónica, y después de la playa ya viene lo que fue el calendario, ¿no es cierto? Al año siguiente viene el calendario ya. También, ¿quién hizo la conferencia de prensa? La señora Chérez. Es que la chica había talento, entonces había que aflutar. No, pero además, además yo creo que era una época distinta. Sí, era una época distinta. Era, no sé, ¿cómo decirlo? Creo que era una época maravillosa. Para mí ha sido una época maravillosa y la guardo con muchísimo cariño. Y la guardo también con... A lo que la mayoría cree que esa es una etapa de mi vida que me avergüenza, es todo lo contrario. La guardo de verdad con muchísimo cariño y agradecimiento. Y ese calendario de las fotos la hizo Vega, ¿verdad? Jorgito, que va a descansar. Fotógrafo de... Y tú sabes que, si por la señora fui vedette, por el señor Jorge Vélez que yo llevo a JB. Claro. O sea, yo he trabajado en un programa de Canal 7 y un día me llaman para hacerme fotos para el suplemento de ojo. Que salía todos los domingos tres páginas con los nuevos valores. Y yo le cuento, después de las fotos, el drama que era mi vida. Le cuento cuánto ganaba. Imagínate, mi sueldo era de 100 dólares y yo con eso pagaba cuarto, pagaba comida, pagaba la enfermedad de mi mamá. O sea, pobre de mí, donde me preguntaban cómo estaba. Sí lloraba. Te lo juro. Entonces me dice, oye, ¿qué? ¿No te paguen en Canal 7? Porque es verdad, no me pagaban, pero voy porque me gusta y de repente por ahí tengo otra oportunidad. Y como, eso fue un sábado me acuerdo. Y el lunes Jorge Vega me llama a mi trabajo. ¡Aló! Cambio a Huascaran, buenos días, pues traje una que se cambió. Y me dice, te he conseguido tres castings. ¡Qué lindo! Para que vayas. ¡Qué bueno! Había hablado con Atala. Claro que está. La que era esposa de JB. Y JB estaba, empezando su programa en Latina. Había hablado con Tulio, a ver si necesitaban una modelo. Y otro más. Y al primero que fui me quedé. El primero que fui fue JB, que fue un martes, me acuerdo. Fue un lunes, que fue el día del ensayo. Y a mí me tocaba ir el miércoles donde Tulio, pero ya me quedé con Jorge. No, y Jorge. Imagínense cuánta historia tengo en estas instalaciones. El día que me muero vengo a jalarme las patas a todos. ¡No! Y con Jorge fue también el, creo que ya fue el despegue, despegue, ¿verdad? Claro, con Jorge ya despegué. Pero en realidad yo despego con el calendario. Porque yo me acuerdo que con Jorge yo iba por la calle y me decían JB Noticias. Ahí está la de JB Noticias. Pero ya cuando yo hago el calendario, ya me gano, para bien o para mal, el nombre de Mónica Cabreja. O sea, ya con nombre y apellido, porque obviamente hace 26 años un desnudo, un desnudo completo. Ahora es... Olvídate. ¿Hasta OnlyFans hay, hermano? El OnlyFans ahora es una profesión. ¿Verdad? Claro. Y está súper bien. Claro. Porque los tiempos han cambiado y todo, pero en ese momento era pues... Todo el mundo estaba horrorizado con las fotos del calendario. Calata, calata. Mostrando todo. ¡Qué horror! Ni siquiera se ha peinado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha salido todavía de peinar! ¡Ja, ja, ja, ja! Es la verdad. Claro, yo me acuerdo que me hacían... Me hicieron entrevistas en todos los... Y en todos los programas, en los programas políticos, hablaban del calendario. Sí. ¿Hasta en los programas políticos? Y yo me acuerdo que me decían... Me sacaron un contrafundo. Estás en todos lados. El panorama. Claro, pero ya ahí, pues tú sabes que la fama... O sea, cuando uno... Vino con otras cosas. Claro, uno gana fama, pero también gana hate. Ahora le dicen haters, no, haters. Qué moderna, ¿no? Gana enemigos, gana odios, gana gente que te explica. Y es que también no le vas a agradar a todo el mundo, ¿no? Es cierto. O sea, a algunos les gustará, qué lindo. Y a los que no les guste, ¡ah, qué pena! Qué pena, pues no lo compre y ya está. Pero igual lo compraba. Y facturaste bastante con ese calendario. Por cierto, gracias por comprarlo a los que no les gustaba. O sea, se vendió demasiado bien, pero yo al final no gané nada porque me estafaron. ¡Anda! Claro, ¿te acuerdas del chatín? ¡Ay, verdad! El señor de la empresa. Como yo era tan joven y alocada, porque siempre he sido alocada, no firmé un contrato y cuando me dio la rendición de cuentas, me acuerdo que era 2.000 dólares para otros. Sí. O sea, imagina, para gastos otros. Imagínate. Contable. Papelería. O sea, todo era... Creo que me quedaban 5 soles. Y yo ya en ese momento ya estaba con... Tenía un novio que era un poquito... belicoso. Ronald. Y me decía, hay que enjuiciarlo. No recibas nada. Y yo, pero... Y al final no, no recibí nada. Nunca lo enjuicé. Pero igual tengo que decir que gané todo. Gané mucho. También perdí cosas, pero también gané mucho, ¿no? Gané... Mi hermana, bienvenida sea. Tres calendarios ahorita. ¿Dónde poso? ¿Dónde poso? Te enseño de nuevo posar. ¿Te acuerdas? Cuando posaba en la... Dice que la Cheves ahora no quiere posar para fotos. A ver, a ver. ¿Cómo es eso que no quiere posar? A ver, es que... O sea, me da temor mirar a la cámara. O sea, me pasmo. Me pasmo. Cuando hemos hecho la sesión de fotos, les pongo a mi música para soltar. Y cuando yo le decía posar... ¿Quién me enseñó a posar? Yo le sentía... Ponte así. Ponte así. La famosa foto de las malcredades autoría de la señora Cheves y de la señora Iris Samanamook, que radica en España. Un beso para Iris. Ay, sí, tan linda nuestra Iris. Y del señor Martín Carranza. Ah, éramos los tres, ¿te acuerdas? Claro, los tres. Un tridente éramos. Dios mío, esas lenguas. ¿De acuerdo? Cuando nos sentábamos en conversa. Me da calor. Es que te estoy haciendo acordar cosas. Sí, un montón, de verdad. Yo tenía un enamorado que por tu culpa... Dios mío. Es lo culpable de todo, Dios mío. Carla Cheves, es lo culpable de todo. 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 Yo me acuerdo que él sí se molestaba. ¿Te acuerdas del militar? Sí. ¿Cómo hacía Viris ese hombre cada vez que yo salía en el periódico? Pero odiaba, odiaba que yo salía en ese periódico. No me hablaba. Me dejaba de hablar cuando yo salía en el periódico y yo nunca dejé de salir en el periódico. Por eso terminamos. Sí, porque era una persona que tenía... Era muy celoso, ¿no? Sí, debía encuartelarte. Literal, literal. Pero hasta ahora es mi amigo. Ah, qué chévere. Sí, hasta ahora es mi amigo. Ahora se ha convertido en mi fan. Ah, qué lindo, mira. Sí, me dice, Mónica, cómo ha cambiado el tiempo. Te felicito. ¿Te acuerdas de tus rulitos? Me dice. ¿Te acuerdas cuando salías en el periódico? Claro que me acuerdo. ¿Tienes casado? ¿Tienes familia? No sé, porque es un poquito mentirosín. Ah. O sea, cuando tú le... Qué pena. Cuando yo le pregunto, hace muchos años que no lo veo, pero siempre nos escribimos o él me escribe, y cuando le pregunto, justo se desconecta. Ay, qué pena. Esa cosa es que, oye, ¿qué tal? ¿Qué te casaste? Se le fue el Wi-Fi. Ay, no hay señal. Ay, me dice que estoy en el Brian. No hay señal. Ay, por favor. Yo te escribo. Ay, hermano, esas son bien conocidas. Son viejas, hermano. No, pero no, ya él es mi pata. Yo lo quiero como pata, porque él también me ayudó bastante. Él me ayudó bastante. Yo soy una persona agradecida. Sí, yo sé. Sin que yo le pida nada, él me ayudó a pagar el nicho de mi mamá. Y creo que esas son cosas que independientemente sea tu enamorado, tu amigo, yo siempre le estoy agradecida. Aunque sea mentirosina. Aunque sea pinochín. Lo de Rona sí fue fuerte en tu vida. Te marcó fuerte. Bueno, en este... Mira, en estos años ya, Carlita, me parece como que fue en otra vida. Pero en su momento seguro, ¿no? Seguro que me marcó. En ese momento, te digo la verdad, como tampoco lo he vuelto a ver, no he tenido la oportunidad de saber qué puede causar en mí, pero me imagino que ya debe ser un señor mayor. Un poquito, un poquito viejito. Claro, porque él me llevaba 10 añitos. Tú eres mucho mayor que tú. Él me llevaba 10 años, pero fue una relación que me enseñó todo lo que no quiero en la vida. Claro. O sea, todo lo que no quiero, justo eso me lo enseñó él. La mentira, la infidelidad. Y tenía más cosas, ¿no? Que yo ahora que estoy adulta y que soy madura... Mónica, ¿y es cierto que alguna vez te... No. Nunca te volvió, porque ahí viene ese rumor. Él me quiso pegar una vez y yo le pegué. Le sacaste la mierda, le sacaste el zapato. Ya. Y ahí quedó. Yo me acuerdo y nosotros... Que te vi con él. Yo estaba en el cine, el lobo del cine Pacífico. Claro, pero ahí recién empezamos. Claro. Y te vi con él y dije... Uy, ¿qué se dijo? Y ya fue la chismosa, les cuento. Porque todo era rumor hasta que ella lo confirmó porque me vio. Sí, yo la vi. Cuando yo lo dejé porque él se bajaba al sauna, ella lo chismeó. Y yo me acuerdo y fue una buena noticia. Porque ella no se casa con nadie porque era a mí igual me echó en banda. No, pero nosotros dejamos, nosotros nos separamos así radicalmente, porque tuvimos un problema grande en Buenos Aires y él se puso violento. Ok. Y esa era la segunda vez. La primera vez, yo le había pegado. O sea, él me había intentado pegar pero yo a la larga le pegué. Porque soy grande, soy atrevida, soy malcriada y creo que también él dejó porque había despertado al monstruo, ¿no? Claro. Y la segunda vez que él se... O sea, que me alzó la voz feo, fue un problema fuerte, yo el día siguiente me regresé al limón. Y ya hice. Y esa fue la última vez que lo hice. No lo volví a ver más. Hablamos un tiempo más y no sé nada de él hace veintitantos años, veintitrés años. ¿Qué será de su vida? La verdad yo tampoco he tratado de... Me han dicho mil cosas pero tampoco no... No, bueno, sé que está casado. Por ahí me dijeron que había hecho mucho dinero, que está feliz, no sé. Ah, qué bueno. Seguro no lo reconozco porque es una persona mayor. Poquitito mayor. Cincuenta y tantos. Yo tengo cuatro o siete, el debe vender cinco o siete. Cerca del base seis. Ya está en el climaterio. Escúchame, en la época que tú, tú, la Mariela, pues eran todo un boom, siempre se habló de esta relación de futbolistas con... A ellos les encanta. Les fascina la cochinadita. Nadie los llama, ellos están, escribe, escribe, llama, llama, llama y dice, hola, hola. Les gusta. Les gusta estar con la B del momento. Sí, con la chica. Ahora es con la modelo del momento y siempre fue de alguna manera, no sé, yo tengo mis dudas. A ver, sí, pues no, ahora ya es una cosa de locos. No, mi hermana, ahora tiene las redes sociales y todo, es una cosa más rápida. Ya más rápido, más rápido. antes todavía tenías que coincidir. Claro. Ahora es por las redes, en Instagram. Pero yo creo que es porque, o sea, a ver, los futbolistas en mayoría, no estoy generalizando, pero en mayoría son chicos que emergen también de clases sociales bajas. Claro, de los barrios y todo. Ganan, tienen, o sea, de pronto su poder adquisitivo crece sobremanera, se compran grandes carros, se compran muy buena ropa, perfumes, relojes, todo el mundo los alaba. ¿Y qué les faltaría para ser realmente súper papis? Brillar. Exactamente. La chica que está de moda, el mujerón que está de moda, la modelo que está de moda y creo que ahí es que se hace el match, ¿no? Y obviamente, a nosotras, en nuestra época, también, pues no, o sea, era como que, era él futbolista, pero yo por ejemplo cuando lo conocí a Ronda no sabía quién era. ¿Ah, no? No. Mira. No sabía quién era. ¿Él estuvo en la U? En la U, en la U. Claro. Yo no sabía quién era porque yo no soy hincha de la U, Yo soy hincha de la Alianza. Sí, claro. Sí, siempre caigo con las de la U. Se caiga, se caiga. Y ya estoy retirada. Ahora voy a entrenadores. Voy a categoría máster. Gerarquía, gerarquía. Un poquito de gerarquía, mi hermana. No, ya mínimo, dirigente. Ya no. Hay que apoyar otros deportes. No, pero no es una cosa. Creo que pasa por ahí. Sí. Que es como que la chica que está de moda les llama más la atención porque complementa ese círculo de poder que han adquirido gracias al fútbol, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Porque, quieras o no, hablan de que es buen futbolista, que se compró tal carro, tal, bla, bla, bla. Y que está con fulano. Claro, claro que sí. Eso es lo que creo yo que pasa. Te imaginas en eso porque los contratos millonarios que hay ahora de los... ¡Ah, su madre! Claro, no eran tan... Claro. No se ganaba tanta plata, pero... Igual se ganaba plata. Cuando un jugador se iba afuera, ganaba plata. Ahí estás. Después de él viene... ¿Chemo? No me acuerdo, Carlita. ¡Ah! Ay, me golpeé la cabeza. Ay, no, 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 no te has golpeado la cabeza. Es que hay ex que dan vergüenza. ¡Ay, por Dios! De verdad, no podemos pasar todo ese equipo, ese tema bochornoso, fea de mi vida. Y solamente acordarnos de los últimos dos meses. O sea, ¿no podemos borrar eso? Díganme que no hay ex que dan vergüenza. A mí me dan vergüenza, la verdad. ¿De verdad? Sí, en lo que se han convertido. Dios mío, mío. Figuretis. Exacto, miro y digo... ¡Ay, Dios! Los errores de juventud se pagan con sangre. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque me dan vergüenza en lo que se han convertido. O sea, sentados... Pero no se ha hablado nunca. Escúchame, sentados en un canal de televisión hablando de las faldas que fueron hace 20 años. ¡Ay, por Dios! Dime que está haciendo algo productivo por su vida. ¿Pero qué fue? Hablando de los calzones. ¡Ay, Dan Roche! Pero esa no fue una relación que te gustó en su momento. Bueno, te gustó en su momento, pero no fue una relación que te dejaba algo así bonito. No, no, no. Desconozco mayormente. ¡Ay, Dios! Señorita. O sea... Desconozco, jovencita. No, es que... Claro, o sea, es un recuerdo en mi vida. No voy a decir que me arrepiento porque ya, pues, no, el error está cometido. Mi hermana. O sea, ya el error... Pero es verdad, pues, o sea, te das cuenta que es un error cuando han pasado 10, 15 años y se sientan a hablar de ti todavía, ¿no? O sea, es un error. Claro. Alguien que no te aprecia, que no te valoró, que no te ve como... Como un recuerdo, ¿no? O sea, ya, porque una vez te acepto que hables, pero... Pero siempre... Ya, entonces... No, no. Y entonces ahí te das cuenta que fue un error. Porque uno por su pasado, por sus relaciones pasadas, tiene que guardar respeto. Claro. Sí. Sobre todo porque en este momento de mi vida... Estás en otro momento, claro. No solo eso, sino que ya deben haber pasado 18 años, ¿sí, no? Fue en el 2005. Ah, estamos 2020. Y todavía... Yo me tuve que poner bien tosca con él porque todavía seguía opinando hace unos años de mi vida, con quién estaba. Ay, eso es que ya quedas roche. ¿Y lo cuadraste? Lo cuadré públicamente. ¿Qué le dijiste? Ay, mejor ni lo repito. Ah, habla nomás con confianza, estamos acá en familia. Todos son chicas. Gracias, chicos. Le dije que si tanto le gustaba hablar de las mujeres que miren su casa, ¿no? Fuerte. Pero es que claro, o sea, una vez yo te lo acepto porque estás hablando, hablando. O ella, pues, ¿no? O causa vive. Vive para que puedas contar algo. Claro, porque si no... Porque ya sigues hablando de lo que pasó hace 20 años y opinando sobre lo que hace tu ex. O sea... Sí. Eso te da roche, ¿no? Mil disculpas a todas mis seguidoras, pero la sabiduría no llega sola. Llega a través de los horrores. Y errores... Así es, hay horrores, ¿no? Sí. O sea, cuando tú lo ves en retrospectiva de la forma en que se ha portado, de hecho que digo que es un horror en mi vida, ¿no? Y... ¿Lo de Tenchi sí fue distinto? Tenchi sigue siendo mi amigo, mi causita. Tenchi, ¿no le había escuchado que haya hablado después de ti? Un par de veces creo que se lo diría. Siempre habla de mí, pero porque somos medio socios. ¿Así? Me lleva a Trujillo, sí, hacemos shows. Ah, mira. Hacemos empresa entre los dos. Ah, qué lindo. Vamos a sociedad. Ah, qué chévere. O sea, es un buen pata, ¿no? O sea, fuera de bromas, es un buen chico, porque uno es una persona súper leal para hacer negocios. 100% recomendado. Legal, legal. O sea, no te va a meter la yuca. Hasta los 10 centavos lo pone en la mesa. O sea, no es como el otro que decía, otros en el comentario. No es que decía, otros gastos, 2 mil dólares. No, 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 no. Es un pata bien leal, te digo, no hemos sido una vez y yo varias veces con él. Y te digo, le confío ciegamente el negocio porque es una persona correcta. Correcta, correcta, que te dice, mira, el auspiciador tal, dio tanto, ta, 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 estas horas entradas, esto es lo que gasté, le sumamos, el pollo de la brasa ¿qué no va a pagar? Yo no lo voy a pagar. El pollo de la brasa del personal allá. Y, o sea, y es un chico correcto, tengo muy buenos recuerdos de él, sigue siendo mi amigo, hace poco lo llamé, me hizo un favor, buena onda. Y, ¿qué puedo decir de alguien que ha sido, y que sigue siendo un caballero conmigo, ¿no? Qué chévere, que mi pata, mi causa. ¿Y por qué ya no siguieron? O sea, ¿qué pasó? ¿Se gastó la relación? ¿O fue todos los comentarios que se dieron porque tú estabas con él y había sido el ex de Sara y todo? Creo que lo vi bien. ¡No! Lo que pasa es... ¿No va a estar chancadito hasta de Tenchi? No, pero es un tipazo. Es un, es un súper, súper chico. Las veces que he hablado con él, un caballero siempre te responde. Es que eso es lo que es él, o sea, no es solamente cuando lo ven, siempre es un caballero. La verdad que ni me acuerdo bien. Creo que era un poco porque él tenía problemas con el tema de su familia, de su expareja y creo que lo mejor fue eso, ¿no? Porque si no lo dejaban ver a su hija por mí, creo que... Por ahí pasó. Lo mejor es, si tú realmente apareces a alguien, es... Abrirte. Abrirte y... Y bacán, porque ahora está casado, conozco a su esposa, ha ido a verme al... Es más, ¿tú sabes qué? Hay a tus chavos de la estación. Ellos, la primera cita que ellos tienen, él la lleva a la estación. Anda, mira. Él la lleva a la estación en el 2019, me dice, voy a ir con una amiga ya normal. Y él no sabía que yo había hecho un chiste sobre él. Pobrecito. Y el chiste era algo así, este... Ah, era que uno, después de los 30, renueva su fe, obviamente buscando, porque el show era soltero y liberada, buscando marido, ¿no? Haces todo por encontrar marido y yo recé, 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 lamentablemente mi fe solo alcanzó para eso y salía a la foto del techo. ¡Me muero! Y estaba la mujer ahí por ahí. Y estaba... Era su primera salida. ¡Madre santa! Yo solo no vi al techo y así... Se le abrieron los ojos y se le cerraron. Y entró a saludarme y le dije, ¡Oy, todo bien, tranquila! Y ha pasado el tiempo y mirad, el año pasado fue con ella, ¿no? El año pasado creo que fue. Sí, el año pasado fue a verme antes de, porque él me llevó a Trujillo el año pasado en noviembre. Antes de llevarme, fue con ella a ver el show de nuevo y ya la llevó al camerino y ahí la conocí. Ah, qué chévere. Sí, somos patas. Qué chévere. O sea, cuando alguien se porta bien contigo yo hablo lo que es. Claro. Y cuando no, ay Dios mío. Y yo soy de las personas que siempre piensan que si terminas bien con alguien puede haber, está. Sí, claro. es saludable también, ¿no? Hay dos tipos de ex. A ver. Los que se convierten en tus amigos y los que dan vergüenza. Ajá. Y Tenchi es un amigo a quien yo le guardo respeto, cariño, considero que es una excelente persona y bien, no hay rencor, se portó bien conmigo, yo me porté bien y cuando hacemos negocios hasta el ají del pollo a la brasa lo cobramos. Mitad, mitad. Escúchame, Mónica, cuando tú me comentas ahorita que tú querías. Hay algo bien, algo bien. Ay, señor. Algo bien, algo bien. Cuando tú querías estar con él y se da esta relación, tú dices, yo me separo porque era mejor para que vea a su hija. La fricción que surge con Sara fue porque tú estabas con él y ella había sido tu amiga, eso fue así. Eso tendrías que preguntárselo a ella, de verdad, porque yo en realidad no tengo la menor idea por qué se molestó, honestamente. Ella estaba casada, ellos habían divorciado hacía cinco años, pero bueno, es su rollo y mañana siéntale y le preguntas. Y todo bien. Claro, porque no. todo bien, pero no tengo la menor idea. ¿Y tú te cruzas con Sara nunca más? No, ni me la quiero cruzar. La he bloqueado porque creo que los amigos son tus amigos incluso después que tú te peleas con ellos. Entonces, si un amigo tuyo, por algo que le molesta, hace todo lo que hizo Sara, no es mi amiga y habla todas las cosas que dijo ella, no es mi amiga y yo creo que las personas es bien sencillo. Me escribió su productor dos veces el año pasado para invitarme a un programa que ella tenía en YouTube. Ah, sí, creo que era Cachay, algo así. Sara con Cachay creo que era, ¿no? No tuve a bien ni siquiera contestar el mensaje. Yo sí soy bien radical. No, si tú te cortas de raíz. O sea, alguien que demuestre que no vale la pena, que no, chao pescado, sin cabeza. Así de mala soy. O de buena. ¿Y el Tenchi cuando estabas tú con él también tenía ese mismo concepto sobre lo que estaba pasando con Sara o no? Mira, yo no puedo hablar por él. Yo te digo mi punto de vista, yo te digo lo que yo veía. Yo veía que él estaba sufriendo. porque no podía ver a su hija. Sé que ahora las cosas están súper bien. Qué bueno. ¿Cuánto fue? Me contó que estaba, creo que era deportista su hijita puede ser. Pero yo te digo lo que vi. Eso ya tendría, hablo por mí, no puedo hablar por él, no puedo hablar por él. No va a escribir al Tenchi. Escríbele, escríbele. Está el Trujillo, está bien en Trujillo. está muy bien el Tenchi. Está bien en Trujillo. Sí, y simplemente contesta buena onda. Es que es una persona bien educada. Sí, su familia también. Entonces, ¿qué puedo decirte? Yo solamente tengo cosas buenas que decir de él. Sí. Si no tengo nada que decir, bueno, me hago en la que no quiero hablar y... Y con todas las experiencias que he vivido... con todas las experiencias de vida que has tenido de los romances que te... El de Norteamérica... El gringo. Ajá. El gringacho. ¡No, el gringacho no! Tom. ¿Qué tienes? Cuéntamete, cositas de... ¿Qué quieres saber? Pues pregúntame. Porque te quería preguntar. Pregúntame con confianza. él, ¿te llegó a dar anillo o no te llegó a dar anillo? Ya pe, cuídate. No, no me dio. Lo guardó, lo guardó. ¿Lo guardó? ¿De verdad? Sí, sí, lo guardó. Por eso nos peleamos porque lo guardó. Lo había comprado, pero lo guardó. Antes de darme, dijo, mejor pienso bien. O mejor pienso bien porque parece loca. ¿De verdad? ¿Te dijo así? No, ya, cuéntate en serio. O sea, eso se... Te lo estoy diciendo en resumen. cuéntame así. Pero fue así, yo después me enteré que le había comprado un anillo y que cuando lo iba a dar, o sea, dijo, ay, mejor lo guardo. Dijo, parece loquita. Porque después me dijo que habían cosas de mi carácter que no le gustaban y que era una reserva que él tenía, ¿no? Ah, yo... No, no. ¿Cuánto tiempo fue? Fue con él como dos años. Sí, sí, yo pensé que te ibas a anclar ahí. Yo también, pero él pues no se decidió. Perdió, mi hermana, perdió, perdió, ¿qué hacemos? No, pero con él también hablo. Ah, qué chévere. Sí, sí, ahora está casado, tiene dos hijos, me contó, dos hijos la última vez. Para mi cumpleaños me escribió. Ha sido el único hombre con el que lo he mirado como para casarme. Mira. Porque era un hombre bien hogareño, tenía cualidades que no había encontrado yo en otro hombre y que hasta el día de hoy no he vuelto a encontrar. O sea, si te hubieras de casa, te daba el anillo y te decía así, abajo cerrado. Sí, hermana, yo le di el anillo antes y... Uy. Estira. No se ha encontrado hasta ahorita nadie así, porque si no ya... No es que... Yo reconozco que tampoco me ha dado la oportunidad, ¿no? Porque te estoy mirando así. A ver dónde está la falla. Ah, ¿dónde está la falla? Ah, ¡ah, la encontré! Entonces es más complicado. Pero escaneas mucho entonces, ya. Lo que pasa es que también son años. Yo tengo que reconocer que la psicología... Lo que has estudiado también. Me ha hecho daño. Porque es más rápido encontrar el toque. Claro, pero eso te iba a decir porque en esta última etapa has estado momentos difíciles, ¿no? El escritor, lo que pasó, lo que pasó que... Habías dicho de... No me acuerdo, estás haciendo memoria. Lo que te pasó hace poco en la playa. Entonces, esas cosas... Me dices que la psicología te han ayudado. Sí, claro, sobre manera. Pero de repente eso ha hecho que te marques y te pongas más coraza. No sé si una coraza, pero sí... O sea, creo que yo era como muchas chicas son, ¿no? Estaba dispuesta, pero ahora creo que las personas no... No son lo que dicen, sino son lo que hacen. ¿Me dejo entender? Entonces, si una persona te dice mil cosas, pero hace ninguna, no merece ninguna oportunidad. O sea, tengo ahí a uno que tiene como dos meses hablándome por WhatsApp, pero recién hoy día me ha dicho, ¿cuándo un cafecín? Vete a la... Porque no lo veo que tiene interés real. O sea, porque las personas que quieren algo y que pueden... Porque a mí me parece que se es casado, está esperando el día en el que tiene el libre... Para caerte, para caerte. Exacto, para que tú caigas. Entonces te haces esperarte, te haces esperarte, te haces esperarte. Y el día que él te dice que él puede, como tú has esperado bastante, estás ansiosa. Cada vez más fácil. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hace como tres semanas, ¿no? Te he descartado. Ah, ya. Claro, porque... Siguiente. Mucho interés por el teléfono, pero la persona que tiene interés real... Ahí te busca. Te voy a recoger, te encuentro acá, vamos a hacer esto. No tienes que tener plata. No, no, no. No tienes que llevar a ningún restaurante. Vamos a ver la luna, vamos a ver si llueve, paseamos a los perritos. O sea, hay mil cosas que uno puede hacer sin que realmente tiene interés. Entonces sí me ha hecho ser más observadora frente a las intenciones de los demás. Igual me la hacen, ¿ah? Sí. Por ahí uno se filtra. Ay, por eso. El otro día, hace tiempo yo hablaba con Carlos Cacho. Ay, Carlito. Y hablamos de algo bien interesante, ¿no? Dice, ay, yo me quiero enamorar, oye, yo también. Hace años que no me enamoré. Quiero encontrarme. Dijo uno que me mienta, pero que me mienta bien. O sea, que no me dé cuenta que me está mintiendo. Mira tú. ¿Y así también quieres tú? Yo quiero realmente encontrar uno que no me dé cuenta que me está mintiendo. O sea, que realmente sea un capo. Porque sí, o sea, es como, en este punto que es bastante complicado, ¿no? Pues Beto Ortiz me dijo algo bien interesante cuando lo vi en México, ¿no? Me dijo, lo que pasa es que para poderte enamorar tú tienes que creer en el amor. Sí, claro. Y tú no crees. Y puede ser verdad. Sí, eso es cierto. Puede ser verdad. Creo que junto las dos teorías y llego al punto en el que tengo que encontrar uno que me mienta bien. Que me mienta bien. A ver. A mí me marcó cuando contaste lo del, de verdad, lo del, lo del escritor y lo que pasó la consecuencia de que había, creo que, perdí el lugar sobre tu bebé. Eso sí, guau, qué fuerte. Sí, para mí también fue muy fuerte. Pero fue una gran lección. Sí. Seguro, fue una gran lección, ¿no? Porque ahí aprendí que yo antes creía que un hombre inteligente era probablemente lo mejor que me podía pasar. Pero no, creo que un hombre inteligente es exactamente igual que cualquier cosa. Lo que uno tiene que buscar es nobleza. don de gente, independientemente de la inteligencia y de otras características, pero no es lo principal. Creo que lo principal para que tú puedas unirte a alguien tiene que ser la nobleza, la solidaridad, valores mucho más profundos que la inteligencia porque finalmente la inteligencia cognitiva, los locos, disculpándome, las personas que están fuera de la razón, los psicópatas son sumamente inteligentes. y los narcisos que son el trastorno que más se acerca a la maldad son sumamente inteligentes, calculadores, fríos. Entonces, fue una gran lección para mí. Y a pesar de eso, por lo último que pasas, esto de la playa, que me drogaron, igual o te la hacen nuevamente. No es que me la hagan, es que el que te va a robar te va a robar, Carla. Sí, eso lo sé. O sea, el que viene a robarte y el que viene a drogarte y el que viene a violarte lo va a hacer y va a ser todo para que tú creas. No es que yo caí, es que él se encargó de llevarme hasta donde él quería. Y después salieron en los programas a decir, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Seguro. Y va a ser lo mismo si yo hacía una denuncia en el momento y va a ser peor. Siempre lo van a negar porque es tu palabra contra la de él. Pero hay algo que, yo creo en dos cosas, que la justicia de Dios no se le escapa a nadie. Eso sí. Hoy, mañana, pasado, igual, caerás. No caes por mí, pero caerás. No te vas acá sin pagar la factura. Así es. Punto número uno. Y punto número dos, para que la vuelvas a hacer, tienes que tener mucho cuidado porque ya todas están avisadas que eres alguien que droga mujeres y que las abusa y las vende. ¿Las vende? Así es. Las vende, drogadas. Caerás. Esa es sentencia. ¿Dónde firmo? Hoy, este año, en 10 años, firmo Mónica Cabrejos Basalo. rúbrica. Ah, el miércoles. Uy, eso, qué fuerte, ¿no? Sí, terrible. Mi madre. Y qué nervios, ¿no? Pero hay que entenderlo como es, ¿no? Es un psicópata. Es un psicópata. Entró. No soy la primera y espero haber sido la última. Pero, porque es la última y con tanto dolor también que te causó. Sí, pero también me me convirtió en una persona diferente, ¿no? Porque cuando tú llegas al, o sea, una cosa son los romances, las sacadas de vuelta, pero llegar al punto en el que tú te enfrentas contigo misma, o sea, si tú llegas a dominar los peores instintos que tiene todo ser humano, o sea, todos tenemos instintos malos. Todos. El tema es cómo trabajas tú con eso. Y en una situación como es enfrentarme al deseo de venganza y dominarlo ha sido probablemente una de las lecciones más importantes y los quiebres más importantes de mi vida, ¿no? Soy otra persona, sin duda, ahora me conozco mil veces más y lo mejor es que estoy convencida y sé con certeza que puedo dominar mis instintos naturales frente a una situación así. Claro que sí. Y eso es lo mejor. Escúchame, ¿te han hecho propuestas políticos o futbolistas políticos y te han hecho una propuesta así? Así, propuesta deshonesta, así. No voy a decir el nombre ya, pero el año pasado un congresista me invitaba a almorzar, me invitaba a almorzar y te cuento, ¿sabes qué es lo peor? Esto es lo más triste. A ver. Que yo cuando hacía mi balance decía, oye, pero si me ven con él, eso da mala imagen. Te lo juro, por Dios, mira, por la memoria de mi mamá. Hice mi balance, ¿no? Dije, es soltero. Dije, es soltero, pero es congresista. Si se ha metido en alguna cochinada, yo finalmente, o sea, todo el mundo sabe mi trabajo, sabe de dónde tengo mi plata, recibo mis canjes de pollo, de gas, todo lo que quieras, pero es honrado, ¿me entiendes? Voy al doctor de canje, voy a la peluquería, pero sigue siendo honrado, o sea, tú dirás que no, con chulo, ¿no? No, un político da mala imagen, no es broma, esa es la peor parte. Claro. Cuando me di cuenta que si yo me veía involucrada en una foto, en un video con este congresista, de una bancada conocida, muy conocida, del partido de trayectoria, ni sé bien de qué partido es. Estrella, tiene estrella, tiene estrecito, yo lo conozco hace años, desde antes que era congresista, desde antes que fuese congresista, pero mi idea actual era, pucha, no da mala imagen. O sea, está en el congreso ahorita. Sí, sí. Oh my God. Pero dice, da mala imagen. Pucha, no, mejor no. O sea, qué duro para nosotros independientemente que yo sea yo, o sea, conocí todo, que uno tenga esa imagen de que va a salir, o sea, va a salir en un almuerzo, jajajaja, y una foto, uy, no, se mete en una cochinada, después me salta. Imagínate cómo está la imagen de nuestros políticos. Sí, horrible. O sea, es duro, pero es verdad. Y la tristeza también, porque nada. Claro, porque ellos son los que nos representan, y esa es la imagen, lamentablemente, del congreso, y de los congresistas. Porque está en el mismo saco, por decirlo así. Exactamente. En el mismo saco, y es soltero, también podría, ¿no? Claro, pero, o sea, imagínate mis miedos, no, y sale una foto, no, da mala imagen, yo me estoy cuidando un montón, ya no, yo ni salgo. Antes de repente, pero ahora ya no, O sea, claro, antes era mucho más alocada, para aceptar un, es más, para aceptar una invitación, no la pensaba tanto, ahora la pienso 500 veces, cuánto me puede afectar en imagen, vale la pena, qué gano yo, qué gana él, si lo ven conmigo, no, yo dije no, yo, mejor no, le sumo votos, no, no, estoy bien ocupada, chau, nos vemos para la próxima, le dicen, estoy bien ocupadita. Mónica, estuve acá Alfredo, y Alfredo contó que tú sabías una historia, de Dasha, de Dasha, Dasha, con los yakuza, el hombre, cuenta de esta, cuenta de esta, pero yo sé la mitad de la historia, ya, esa mitad, esa mitad, esa mitad, porque Alfredo, se emocionó tanto que se quedó, nos fuimos de gira, en el año, sin número, por favor, a Japón, Alfredo hacía la parte cómica, iba a hacer la animación, echaba un bailecito, así en faldita, y Alfredo, en los intermedios de Alfredo, que hacía sus invitaciones, entonces, una noche, creo que ya lo han comentado, no es un nightclub, ellos le llaman Omi6, que es un local, donde están las chicas, tú eliges quien te atiende, la chica va, se sienta contigo, te sirve el trago, conversa, te prende el cigarrillo, quieres bailar, no quieres bailar, se ríen tus chistes, etcétera, etcétera, no es nada sexual, la chica hace su baile, y a las 3 de la mañana, el local cierra, la chica se va a su casa, y el cliente se va, ok, la entrada cuesta 100 dólares, 100 dólares, así es, la entrada, ¿en ese tiempo? sin agua, sin agua, sin aire, sin nada, madre, así es, entonces a Alfredo lo llevaron, ya, ese día, a mí me dejaron durmiendo en la van, porque veníamos de una ciudad, y me dejaron durmiendo en la van, en Tokio, estacionada, en la cochera, cerca a Roponji, porque Japón es tan tranquilo, claro, que tú te puedes quedar con el carro prendido, abierto, roncando, con 5 maletas ahí, dinero, y nadie lo toca, así es Japón, de honesta, bueno, entonces Alfredo vino enamorado, de la rubia Dasha, dijo, ay no, yo quiero regresar, pero ella salía con un peruano, que era seguridad del Yakuza, entonces el día que nos fuimos, Alfredo iba todas las noches, te cuento, Alfredo iba todas las noches, todas las noches del show, o sea, del tiempo que estuvieron ahí, como de la mitad del show, porque ya la hemos conocido, casi estuvimos, yo estuve 15 días, el hecho es que cuando, en Japón, la cultura es regalarte plata, ay que linda, me gustó tu entrevista, tu 10 mil yenes, chapa, no, yo hubiera hecho plata, los peruanos, o te regalan cosas materiales, joyas, o te regalan plata, entonces, el Alfredo de sus regalos, paga su entrada, y vivía enamorado de la Dasha, hasta que yo la conocí, porque no dejan entrar mujeres, el peruano, que era el saliente de ella, la llevó al show final, que nosotros hicimos un domingo, en Guma, que así se llama la ciudad, en la discoteca Roberto, que fue quien nos llevó, y llegó la rubia, impresionante, bellísima, bellísima, una Barbie, mírate, era rubia, como el sol, con el pelo acá, cuadrado, bonita, era una muñeca, la mujer tenía los ojos turquesa, blanca, pero rubia natural, eso que nunca han visto, y a rubia, como el sol, no, con el tintín y el oxígeno, no, nada, nada, del holaplex, para que no se quede, nada de eso, rubia, blanquísima, no era delgadita, era caderona, así bien, no era, era guapa, muy guapa, y el Alfredo, no sabía qué hacer, sabe enamorado, o sea, cuando decide quedarse, me dice, mira Mónica, yo me voy a quedar, yo me voy a quedar, a mí también me propusieron quedarme, pero yo le dije que no, que la verdad pasaba, porque además para mí fue bien duro, porque todos eran hombres, yo era la única mujer, tenía que aguantar que estos perros desgraciados, se vayan al homicé, y me dejen durmiendo en la van sola, ya no puedes, no seas mala, yo te puedo digitar al fondo, y Alfredo me manda, ay tan lindo, mi gordo, me manda toda su plata, que había ganado en los shows, envuelta en un sobrecito, así bien forradita, para que yo no pesque nada, ya, mentira, mentira, me dijo, esto le vas a dar a María, Fernanda, porque obviamente, su ex esposa, ya era su ex en ese momento, obviamente para que pague las cuentas, me dijo, se quedó sin nada, pelado, o sea, no se guardó nada, mira, todo así, un forrito medio, a la antigua, es más, me compró a mi cangurito, ese invisible, para que lo lleven, le dije, pero yo, ¿cómo voy a llevar tanta plata? y me dijo, no, no, y ahí me compraron el canguro, me dijo, cuando llegues a Lima, la llamas, y ella va a ir a recoger la planta, se quedó sin nada del gordo, para qué, buen padre, el gordo, se quedó los tres meses de la visa, ¿tres meses? los tres meses, obviamente, hacía shows, trabajaba en la discoteca, y me imagino, que ya había conseguido, un boleto especial, en el Omisei, y yo creo, él, porque yo hablé con él una vez, y me dijo, sí, ya está casi, ya, ya cae, 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 pero él se regresa, porque, creo que lo amenazan, algo de eso dijo, ¿no? que lo amenazaron, y me asusté, claro, lo que pasa es que, este chico peruano, parece que trabajaba, como seguridad, de uno, de la mafia, que son las, una cosa, alucinante, y el gordo, patita, pa' que te quiero, y regresó, pero él, si se quería quedar con ella, se me dijo, que se había enamorado, es que era muy bonita, la chica, y era dulce, lo miraba, el gordo, y el gordo, babiaba, pero él, bueno, él se ilusiona, ¿no? o sea, no es que, lo que pasa es que, él está enamorado del amor, exacto, o sea, él vive de la idea del amor, y no de lo que es el amor, en realidad, o sea, él quiere, ay, la chica de sus sueños, que le diga, ven gordo, ven gordo, que le enamore, ¿no es cierto? que haga, el otro día me llamó, cuando salió la nota, me dijo, a la única que le permito que hable de mí, eres ese tipo, que te conozco, y nos hemos conocido mucho, me dijo, necesito hablar, y le digo, ya, ven pues un día, me dice, no, pero yo necesito con pijamada, es que, ¿qué pasa? que al gordo, le digo, ¿cómo te explico? Le gusta que lo engría, ¿no? Porque con el gordo compartíamos, no compartíamos cuarto, pero sí compartíamos departamento, entonces, olvídate, el gordo a medianoche, los días que no trajo de Mónica, que estoy aburrido, tengo frío, ya, pues ven, y se echaba ahí a mi costado, y conversamos, pero como patas, es más, el gordo me cuidaba, no dejaba que nadie se me acerque, un día así, en mi medianoche, en la van, escuchó, ¿tú qué haces acá? Ah, ya, así, así, ¿tú qué haces acá pelón? No, que ella se va como ha venido, por si acaso, ella es como mi hermana, ah, claro, éramos patas, patas, allá nunca hubo, somos patas, patas, jamás, nadie avanza en la camita, yo tengo frío, me curruco un poco más, el gordo es así, yo lo conozco, ya, y hacía frío, calentaba su potito, en la, en el calentador, que nosotros se me hacían el verdadero frío a Japón, y obviamente no teníamos ropa, entonces cuando llegábamos de trabajar a esa medianoche, había en el calentador, le ponía su potito, y decía, ay, es que estoy calentando, ay, 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 ya pasé la presbicia, ahora estoy multifocales, multifocales, ay, yo necesito, yo necesito un escanje de lentes, bueno, tenemos cinco cafés, ya, hay americano, espresso, cappuccino, café cortado, y el mocachino, escoge cuál, americano, americano, cuál es la lisura que más dices cuando estás molesta, ay, no se puede decir, es muy fuerte, sí, le voy a poner pito, es que mi mamá la decía mucho, entonces a mí me encanta, junto a la gran puta, igualito la digo, la amo, está como el pepino en JB, igualito, así junto a la gran puta, está bien, expreso, expreso, con quién no trabajarías en la televisión, wow, con todos trabajaría, ya pregúntame, ¿quién no sería amiga? nos faltaría una cafetería entera para empezar, al menos uno, ¿quién no serías amiga? hay de varios, hombres, mujeres, de todos, o sea, hay muchísimos, yo casi no tengo amigos en televisión, sí, tengo, soy bien, tengo mis reservas, porque es un negocio de tanto ego, que difícilmente puedes tener un amigo real, sí, es la verdad, o te meten en la zancadilla, están esperando en qué momento te tropiezas, para pasar más rápido y no verte, ay, no te vi, ay, ay, ya cortado, cortado, a ver, hay algo de lo que te arrepientas en tu vida, sí, de haber venido, mentira, 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 me arrepiento de muchas cosas, pero al final, mirando hacia atrás, creo que son la suma, la suma de todo eso, es lo que hace la mujer que soy hoy en día, y hoy me encanto, o sea, me he vuelto desprejuiciada, así, cachosa, mucho más empoderada que antes, así que si no hubiese pasado todo lo que he pasado, no sería esta mujer, eso es cierto, no tendría la capacidad de decirte que me arrepiento de haber venido, antes me hubiese dicho, no, de nada, mocachino, y sí, capuchino, ya, capuchino, no me gusta mucho, me gusta el café negro, pero bueno, política, te he invitado a participar, sí, me han ofrecido en las últimas elecciones, la alcaldía de Lima, imagínate, anda, de verdad, tú eres loco, tú estás mal de tu cabeza, no, no hay forma, todavía no, probablemente en unos 30 años, ahora no, yo ahora trabajo para mí, o sea, necesito plata, y si uno va a la política con la urgencia y con la necesidad de la plata, la cosa cambia, yo creo que la política tiene que ser vocación, para que sirvas realmente, claro, si no estorbas, si no estorbas, ahí va, si no estorbas, queda el mocachino, ¿estás con pareja ahorita? no, ¿tienes relación? no, tengo una relación amorosa, eso sí, no, las otras relaciones supongo que sí estás atendida, no, no amiga, no te creo, no para las dos, no te creo, no para las dos, por eso los calores, los calores, no, no estoy con pareja, la mentira, se sale, se sale, se sale la bubi, no, no, no estoy con pareja ahora, ¿te cuesta? ¿me cuesta qué? o sea, ¿te cuesta dar ese paso? es que no veo realmente, honestamente no veo a nadie que se acerque a la buena, veo que todos vienen a la mala, a ver, a ver, ¿en qué momento cae? o sea, ¿un trago? no, no tomo, qué aburrido, vámonos de viaje, no, no me gusta viajar, no, pero ¿por qué te invitan de frente un trago? claro, o sea, ¿a ti te parece correcto que una primera cita sea un vinito? ¿para qué te invitan? ¿para qué aflojes? claro, no, no tomo, para que aflojes la ropa, ¿no? no, esa es la verdad, o sea, seamos honestas, ¿para qué te invitan a tomar un vinito? claro, ¿para qué? para que tus defensas bajen, y peor, no digo lo que el otro día me han invitado, que me pareció terrible, ¿qué? anda, te lo juro, yo, ¿o qué? oye, vamos a fumarme, hijo, ¿qué? ¿qué? o sea, ¿yo cuándo he fumado contigo? en primera cita, o sea, ¿qué falta? así de arranque nomás, ¿qué falta de respeto? a las atmósferas, hermano, no, no fumo, no, no fumo, no me gusta, no me gusta, ah, ya, un vinito no tomo, o sea, ¿y ahí qué le vas a decir? nada, por eso digo, o sea, vienen a la mala, cuando alguien venga a la buena, como gente correcta, y te diga, ¿qué tal? ¿podemos tomar un café? ¿vamos al cine? claro, ya es otra cosa, o caminemos, exactamente, o sea, no me vengas con, no, mejor voy a tu casa, no, a mi casa, por más que viva sola, mi casa es sagrada, mi casa los invito yo, a mis amigos, cualquiera, de frente, no, pues, y tu mascotito es tu perrito, la morocha, la morocha es pesadísima, esa chiquita, esa chiquita, olvídate, al que no le gusta, le me da los pies, olvídate, le cae, mira que a todo el mundo le cae, pero tiene un olfato, pero no, te detectas, ti, pasé, me dices, no, no sirve, no, cuando alguien venga a la buena, realmente, tenga paciencia, porque otra cosa es que quieren coronar al día siguiente, o no, cómo estás, vamos, no, tan rápido, no, no, déjame saber quién eres, cómo eres, con quién me voy a acostar, a ver si quiero, claro, quiero saber quién eres, o sea, porque una cosa es lo que yo te digo que soy, ay, yo soy un caballero, un tipazo, yo quiero ver, vamos a hablar o no, vamos, no, no, no quiero ver, dame mi tiempo, yo creo que eso es lo maravilloso de la edad, ¿no? Eso es cierto, que uno, y la experiencia de vida, se toma su tiempo para hacer cosas, incluso conocer gente, mientras nos vengan todos desesperados y apurados, ay, no más, muy bien, Mónica Cabrejos, ella es la culpable de todo, no, gracias Mónica, de verdad, muchísimas gracias, me alegro muchísimo, pero muchísimo, que estés haciendo tu podcast, te deseo lo mejor, gracias, muchos éxitos, y nada, ya sabes lo que sigue, sí, a ver, ya tienes que ir a la televisión, no, no, hagamos una cosa, ya, uno de estos días, ya me voy a ir a tu programa y no vas a conversar así, pero, solo cinco minutitos, por favor, no me digas más, ya, me gusta, hacemos eso, se necesitan opiniones, es lo que yo pienso, o sea, creo que la televisión necesita opiniones diversas, de gente que conozca, de gente que esté inmiscuida en el medio, o sea, hay aspectos psicológicos, legales, pero las voces de un periodista siempre son enriquecedoras para el público, así es que bueno, trato hecho, hecho, nos tomamos otro café ahí, dos, salud, salud, oye, yo también estoy buenazo, yo también estoy buenazo, yo también estoy buenazo, muchísimas gracias, gracias Moniquita de mi amor, a ti mi bella, tus aretes tan buenas, ¿y qué dicen? Reputation, dicen Reputation, por eso los estanques, las miradas, es decir, mira, 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 háganle un zoom, un zoom, mira, Reputation, es de la colección de Taylor Swift, que tal es ella, pero me los he traído de China, me ha costado un dólar, gracias Mónica, amigos, muchísimas gracias, por estar con nosotros aquí en Café con la Cheves, gracias Mónica, y nada chicos, suscríbanse al canal de Trome, denle like, y compartan, comenten, que aquí estamos, gracias, nos vemos en el próximo, 30 años, gracias hermana, y nos vemos en el próximo.